Así suena la nueva 99.5 No quedarme con las ganas Te voy a robar un beso Porque ya se... La nueva 99.5 El sentimiento te impulsó para dejarme La nueva 99.5 A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Así suena la nueva 99.5